con los fans, y le envíe, y Tatis la prende, para allá, a los fans del derecho que tanto estaban ladrándole, bueno, ladra, este perro también del Petco Park, con un batazo por todo el jardín derecho, pagándole vacaciones a Doña Blanca en el Cerro Azul, wow, Tatis sí que está encendido, este perro muerde, lo estaban cuque y cuque, ya son seis conrones en la post temporada para los frailes, 10 a 1, arriba San Diego, que lejos le pegó, como un derecho pegarle con ron para el lado puesto, de esa manera, fue como si fuera un zurdo bateándola, la bola se fue lejísimo para el Ray Centro, y así como lo traían de bajada todo el partido, ladrándole, y él de vuelta a los fans, ahí les mandó un souvenir. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.